Ayer, 18 de agosto, se cumplieron 101 años del nacimiento de Idea Vilariño y en su honor, en su homenaje, se inauguró el Ecoparque, que está en el barrio de Malvin Norte. Ahora vamos a compartir las imágenes con ustedes. Miren qué belleza. ¡Cómo ha mejorado esa zona! ¡Qué suerte! Divino. Bueno, la denominación de este espacio fue elegida por votación en el marco del programa Mujeres con Calle y abarca un área de 68.500 metros cuadrados. Es enorme. Es una intervención que implica la recuperación y la remediación ambiental del cantero central, que está ubicado entre Isla de Gaspar, Minnesota y Azara, justamente como les decía, en el barrio Malvin Norte, y es donde anteriormente se encontraba el asentamiento Isla de Gaspar, cuya localización culminó en septiembre de 2018. Recién veíamos una imagen, que también vamos a compartir una fotito con ustedes, que es en el punto más importante de este parque, la escultura idea en un papel, donde se lee el poema de Idea Vilariño Yo estoy aquí, que se los voy a leer rapidito, dice ahí que no se lee, por supuesto, desde acá, pero de cerca sí. A ver. Estoy aquí en el mundo, en un lugar en el mundo, esperando, esperando. Ven o no vengas, yo me estoy aquí esperándote. Es una de las frases también más célebres de esta poetisa uruguaya y fue plasmada en esta escultura. Y bueno, los creadores de esta escultura fueron ganadores de un concurso de la Intendencia de Montevideo, que solicitaron la intervención de la crítica literaria y escritoria Ana Inés Larreborges para elegir un poema que fue calado en este metal de la escultura y pertenece a un libro de 1965. Allí estamos viendo una imagen bellísima de Idea Vilariño. Y vamos a recordar brevemente su historia. Idea nació en Montevideo en 1920, fue una de las grandes creadoras del siglo XX y considerada una autora clásica de las letras hispanoamericanas. Además de poeta, fue crítica literaria, compositora de canciones, traductora y educadora. Perteneció a la famosa generación del 45 y fue de las pocas mujeres que perteneció también a esta generación, junto con Mario Benedetti, Ida Vitali o Carlos Maggi, entre otros. Y es un grupo que tenía como referencia a Juan Carlos Onetti, con quien se dice que la poeta tuvo una turbulenta relación que trascendió, sí. Onetti fue objeto de muchos de los poemas de Vilariño y el fin de esta relación de idas y venidas fue plasmada en el poema Ya no, que es un poema que trata sobre el dolor de la separación y también se ha tomado como reivindicación feminista. En este sentido, la obra de Ida Vitaliño sigue muy vigente, por todas estas reivindicaciones y muchos movimientos feministas también se identifican con ella y con sus ideas, valga la redundancia. Bueno, Ida Vitaliño se hizo lugar a la fuerza de su talento y su poesía en una generación donde los hombres llevaban la voz cantante. Además de sus propios méritos, la calidad de su escritura y su relevancia hoy también ha recibido el espaldarazo de la militancia, como les decía recién. Y esto eran palabras no mías, sino de Valentín Trujillo, que es el director de la Biblioteca Nacional, lo dijo en diálogo con el observador. Bueno, recordamos que Ida Vitaliño falleció en abril de 2009, pero en esta conmemoración de los 101 años, cómo se puede acceder a la obra en estos tiempos electrónicos donde todos usamos el celular o la computadora para acceder al arte. Les contamos que la Biblioteca Nacional puso de manera gratuita el proyecto Poemas Recobrados, que es una selección de poemas inéditos que fueron publicados en revistas o en diarios, otros copiados de su diario personal y algunos fueron excluidos de su obra, porque imagínense que un poeta tiene muchísimo material y no todo se plasma en los libros que efectivamente se publican. Están publicados. Exacto. Pueden entrar a la página Poemas Recobrados Idea, todo junto, ahí como lo ven en pantalla, .vivna.gub.uy. Y también en YouTube está disponible una versión de La Canción y el Poema, que es una canción de Idea Vilariño junto a Alfredo Zitarrosa, a cargo de la intérprete de Cristina Fernández, que lo hizo con la orquesta finalmónica de Montevideo. A ver si escuchamos un pedacito. Es divino. Bueno, una belleza. En esta temporada de verano se realizó un concierto en la estación de Afe, que fue denominado Ellas, y contó con varias artistas internacionales. Esta canción que están viendo formó parte de este repertorio. Así que varios medios virtuales, más allá de los libros y del papel, en los que se puede acceder a las obras de Idea Vilariño y celebrar estos 101 años de su nacimiento. Divino. Y el parque que se puede ir a disfrutar. Y eso es divino el parque y divino el dato este de poder virtualmente acceder a la obra, que muchas veces... O inédita. Que eso está bueno. Uno se siente como que está entrando en la intimidad del artista. Bendísimo. Bueno, aquí... Gracias.